Bueno, estamos empezando a subir el Conde Bagargui, que a partir de hoy, y en honor a mí, será rebautizado con el nombre de Bagargui. Soy yo el que va a dar hoy. Si voy así de jodido, dando forma, no me quiero imaginar sin estarlo. En mi descargo hay que decir que me he pegado la tensada bastante, bastante decente hasta llegar aquí. Esto es precioso. Precioso. Bonjour, good morning, buenos días. Vaya, no sé en qué me han hablado, pero no he acertado. Hay que decir que yo soy idiomas. Yo sé decir, sé hablar en cinco idiomas. Sé decir no cubrir en cinco idiomas. No cubrir. Non coprire. Ne pas cubrir. Ni chapdecken y do not cover. Estoy haciendo un vídeo, eh, no es que hable solo. Sé decir no cubrir en cinco idiomas, porque lo ponía en la estufa en mi baño. No todo el mundo sabe decir no cubrir en cinco idiomas. No hay. Estoy contándonos a volar la cebolleta, Ángel Luis. Lo que nos dice que Azparren le hizo esto, ¿qué voy a hacer yo ahora? no me hagas pensar más que no está el horno para bollos como podéis ver la bicicleta marca especializado que lleva está sin pegatinas porque se las quitó el bueno de Miquel hola Miquel me tienes que pagar un juego de pegatinas nuevo ya sabes la voy a comprar en Vicia Aventura o en Navas Vicia Aventura subiendo el col de Vagorogi Vagorogi ¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda? subiendo como contador como el contador a cero quiero decir igual, igual el contador a cero lleva y no tengo dinero que rellenar aquí vemos el trabajo de los Ed Colaris un trabajo fino que requiere una motricidad fina bastante alta precisión vasca típica de estos parajes no está al alcance de cualquiera saludo para los amigos vasca en el foro por supuesto de aquí a unos minutos veremos al abuelo Heidi con su bicicleta Peugeot del año de cuando vamos de cuando Eddie Mer venía por aquí sacando el lugar personal el abuelo Heidi si es francés seguramente llevaría una Peugeot mientras que lleva de aquí los gabachos es una gracia a ser bicis cuando los veo como que no pega una bici de marca Peugeot hombre o pendiciero pero el Peugeot ya no ha sido 19 no se dedican a hacer coches que salen mal los gabachos este es abrazado y yo ¿no? o sea, tienen marcas al final el Caloveu este agarri es plano es un que yo tienes que echar la bici una cámara de... si, vendemos una tienda ya echamos alguna ya primero nos quedará los sobos y luego la grabación mejora ¿qué quieres? ¿que te brave? ¿te ha sobrado? que me voy de mi propio de mi propio móvil a ver si vas a joder la cadena que no llevo nada por ahí para... que globerazos que son son todos unos globerazos a un romper a la cadena hostia, como se mira diciendo que he girado ¿quién es ese girao? y es verdad es un girao bueno bonjour 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 que girado estás bueno aún me la ves tú sí bueno voy a rebotizar a re rebotizar el puerto va a empezar a pagar aquí luego pasa a ser bagrogi baja que es voy muy jodido el código voy muy jodido ¿es en paz que es? hostia que jodido están mis piernas y con esto y un bizcocho hasta dentro de un rato jodido todo